Ya viene para Guillermo de los Santos, tocando la mitad, empezando la construcción, es de barco, linda pelota para Viudés. ¡Viudés, Viudés, Viudés, Viudés! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Joaquín Valiente, un valiente del área, entró a tocar. La realidad es que la corrida electrizante de Viudés por la derecha fue la que desató el nudo de la acción. Siete minutos, un puñadito de segundos. Defensor Sporting 1, unión nada. El GPS de partido estaba claro, Germán. Era por la derecha y era precisamente por la izquierda de la defensa del equipo conducido por el Kili González. El sector en el que aparentemente algo podía suceder. O mejor dicho, en el que todo indicaba, se podía presentar una situación clara. ¿Por qué? Porque Pablo Viudés permanentemente atacaba las espaldas de Mateo del Blanco, que cumple funciones más ofensivas que defensivas. A ver esta de Gamba. ¡Lucas Gamba! ¡Álvarez! Primero que todo, Elisari poniendo el cuerpo para defender, Álvarez para sacar, Nicolás Paz para tocar, Vera para desbordar, Valiente para marcar. Insiste Vera, centro que va Morales. ¡No, Gamba! ¡Eso estuvo cerca! Increíble. La posibilidad que despilfarró Gamba es cierto. No llegaba con la comodidad suficiente y necesaria para alcanzar el balón y darle precisión a esa definición. Pero fue clarísima. No llegaba. Allí Guillermo de los Santos, el número 3 de Defensor Sporting, a hacer el cierre. ¡Qué linda postal! ¡Ah, bueno! Bueno, prestigioso colega, que me aporta un dato de, que por ahí es de otro tiempo, ¿no? De la actualidad en cuanto a jóvenes entrenadores, ¿no? Después de esta porque va a viudés, pero ganó perfecto del blanco, para mi gusto no hay falta. ¡Siga! Hablando de Carlos Cabañaro, ¿sí? Que fue entrenador de argentinos, además de futbolista, pero una carrera trunca muy rápido. Remate de Álvarez, que va directo a las manos del arquero, Diago Cardoso. 22 años y después dirigió a Vélez en 1969. El cambio es para Claudio Corbalán. La tiene Corbalán, levanta lo más prolijo de lo que es capaz. Y con su zurda habilitó la corrida de Luna de Ale. Del blanco viene junto con él, mira fijo para la marca Barco. Centro de Luna de Ale. ¡Eh, Corbalán! ¡Corbalán! Y eso estuvo cerca. ¡Qué bien la agarró de aire, como se dice, el mugre. Corbalán, que tiene siempre un trabajo múltiple. Se redondea finalmente por acá la salida de Defensor Sporting. Adelantamiento porque no tiene resistencia, que una buena pelota para Cambon. Por ahora, Corbalán aparece de manera fantamal. ¡Viudés! ¡Diago Cardoso! Es prácticamente imprevisible Pablo Viudés. Pacífica, límpida, diáfana. ¡Gamba! ¡Lucas Gamba por la punta vera! ¡Centro de vera! ¡Luna de Ale! ¡Nada! Va a sacar Kevin Dawson para el equipo de Martín Barini. Es que llega Unión de Santa Fe. Es cierto, no tiene claridad el Tatengue. Se nubla en el último tercio del campo de juego. Aquí está Viudés. Se va a jugar un minuto más. Bueno. El tiempo está cumplido y ese minuto está transcurriendo. Bien por Mosquera que tocó. Gamba que devolvió a Mosquera con la visión panorámica llegando al área. Soltó para Gamba. Centro contra Álvarez que no puede cerrar. ¡Luna de Ale! Otra vez cabeceando pero mal. Otra vez saque de arco. Nuevamente para Defensor Sporting en el último minuto de edición. Buena marca de Bunge. Tinto pie a pie de vera para escapar. ¡Ullo vera! Se viene vera. A casa también Jorge. Toque para Roldán. Marcó bien Cabrera. Se la saque desde la esquina. Favorece a Unión de Santa Fe que busca prosperar para llegar al empate. En el afán de ganar la posición Federico Vera terminó de desacomodar su propio cuerpo. Y no podía hacer pie como para abastecerlo con claridad así a su compañero. Centro que manda del blanco. Pardo llegó para cabecear. Este es Kevin Dawson. Que igual se toma un ratito para retar a quienes no marcaron a Pardo. Que ganó en la altura. Que se impuso en la vía aérea y no le pudo dar fuerza. Al testazo. Porque la dirección estaba. Bunge a sediar. Lo que es una límpida salida de Nicolás Paz. De primera vera. ¡Qué lindo pase! Metió para Roldán. Ganó la espalda de Viacaba. Se viene Roldán. ¡Gamba! Y tapando Kevin Dawson. Cuando retrocede Federico Vera. Mientras vemos otra vez el desborde por la derecha de Enzo Roldán. Que independientemente, bien digo, de haber ingresado en el lugar de Patricio Tanda. No está abocado a la contención. Se retiraron de la cancha en el equipo santafesino con la 16. Federico Vera con la número 34. Franco Pardo con la 3. Claudio Corbalán. Y con la número 18. Se retiró también Lucas Gamba. Todo está controlado en este tiro, ¿eh? Por parte de Tiago Cardoso. Aunque parecía una pelota mucho más fácil. Entramos en los últimos 10 minutos del partido. Levantamos que era... Insiste Luna de Diales. Y la custodia deficiente. Chocó él. Del blanco chocó él. Él busca el impacto. No hay obstrucción. Está claro. Era un partido que en este tramo se hizo más feo. Se hizo feo. Desperolijo. Inconexo por momentos defensor. Vasco da Gama. Frente a San Lorenzo. Por la serie Río de la Plata, por supuesto. Este jueves a las 22. Son los de Insúa. Y otro duelo en el parque central por ESPN Premium. Se tiró a la izquierda para jugar otra vez de este lado. Y marcar la diferencia. Así es que puede hacerlo. Prieto. 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 Uy. Tan abajo le entró Jorge. Tan arriba la mandó. Saque de meta. Orsini. Tirado a un costado. La tiene Orsini. Meynier es la referencia. La punta de lanza en el ataque de Unión. Está esperando Roldán. La pelota derivó para Nicolás Paz. Y la primera intervención de Berger. Este es Roldán. Nada. Entró bien. Enzo Roldán, el número 8. Sigue sufriendo Unión. Aquello que seguramente se lleve anotado hoy como el principal déficit. El retroceso. Para Orsini. Cayoso lo que parece. ¿Cobró penal el árbitro? ¿Cobró penal? Cobró penal, eh. Cobró penal. Para Unión. Parecía que Orsini ya había pegado el salto antes del contacto. Pero penal para Unión es lo que ha cobrado el árbitro por el gesto que ha hecho. A ver. Para mí no hay falta. Para mí no hay falta, eh. A ver, en este ángulo de visión seguramente lo podamos ver con más certeza, con más claridad. Y termina pegando el salto antes para llegar a la pelota. Fijate que no lo toca. No lo toca. No lo toca. No hay penal. Bueno. Penal en el último minuto para Unión de Santa Fe. 1-0. Gana Defensor Sporting. El tanto de valiente en el primer tiempo. Pero está Unión para el empate. Roldán. ¡Gol! De Unión, Denso Roldán. Uno iguales en el último minuto de los 90. Poco le importa a Unión de Santa Fe. Si debía o no ser sancionado el penal. Claro. No deja de ser un partido de pretemporada. No deja de tratarse de un encuentro en el marco de la preparación. Baja Soria para hacer segundo escarón de marca. Toque de Lune de Ali. Aquí la acción de Profini. Centro pasado. Nicolás Paz que anticipa. Bajándola. Meñer quiere. Media vuelta y pum. Media vuelta y pum. Meñer. Lo taparon. Roldán. Eso estuvo cerca. El que marcó con el penal quieto. Desde los 12 pasos tuvo otro en movimiento. Roldán. Porque no terminaban de definir allí entre ellos los compañeros, los jugadores de Unión. El control. Primero de Luna Diale. Era positivo. Después no podía terminar de darle cierre a la acción. Torren. Empiezan los penales. Va Unión primero. Torren. Tapó el arquero. Dawson. Le va a pegar Barrios. Tapó el arquero. Barrios le pegó. Y Tiago Cardoso también hace su trabajo. Un penal por bando. Y esto está a cero iguales. Va a pegarle Roldán que ya hizo el del empate. Roldán. Gol. El de Unión al ángulo. Le va a pegar el defensor Sporting. Guzmanes. Gol. Muy parecido a lo que hizo recién Elzo Roldán para Unión. Todo está dispuesto. Kevin Dawson se quiere agigantar. Va Luna Diale. Tercer penal para Unión. Luna Diale se la picó. Gol. Golazo. Porque sí hay golazo de penal. Le va a pegar Jorge de Zurda. Entró. Poca carrera. Segundo tiempo. Ahí va Jorge. Gol. De defensor Sporting. Poniendo el dos iguales con tres penales por bando. En Unión. En el cuarto penal. Bosqueira. Gol. De Unión lo dejó clavado en el piso. A Kevin Dawson. Le va a pegar sí el once. Bunch. Tapó. Tiago Cardoso. Abajo. Se la quedó. Nicolás Paz. El ejecutante. Le va a pegar Nicolás Paz. Nicolás Paz. Gol. De Unión. Cuatro a dos en la definición por penales después del uno a uno. Le ha ganado Unión por penales a Defensor Sporting en este encuentro en la noche de Montevideo en el Luis Francini y en otro encuentro en la serie Río de la Plata. Triunfo de Unión de Santa Fe. Gracias por ver el video.